Sin dudas, Luis Abinader subestima a Hipólito Mejía, pero hoy a través de un análisis te voy a revelar una razón de peso drástico por la cual Abinader debería aterrizarse un poco más en torno al fino juego que le está llevando a este segundo, el expresidente Hipólito Mejía. Hoy hacemos una revelación histórica, la ruptura de Manuel Estrella y Félix Bautista. ¿Cómo se propició esta división? Una que, por cierto, le trajo mucho dolor y un trago amargo al expresidente Leónel Fernández. También hoy no se puede quedar mi respuesta pública a la llamada que me hizo un dirigente del PLD en torno a mis ataques a la figura de Danilo Medina. Me acusan de haber sido un beneficiado de la pasada gestión de gobierno y hoy pongo los puntos sobre las sillas en esta revelación personal. ¡Gracias! 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 meta mancomunada de llegar a los 100 mil suscriptores en YouTube. Ustedes han visto, han escuchado o han leído en las redes el descontento de las bases del PRM con el tema de los empleos. En términos objetivos, hay que decir que ese reclamo no es válido porque el gobierno tiene apenas 25 días. Pero lo cierto es que en términos de ánimo colectivo, las bases del Partido Revolucionario Moderno están muy impacientes y ansiosas. Y hay mucha, la palabra es exactamente, incertidumbre en torno a los puestos masivos que esa base podría ocupar en este gobierno. Pero esa es la misma base que obviamente llevó a Luis Abinader al poder. Y es al mismo tiempo esa misma base la que podría llevar a cualquier otro elemento de ese partido a derrotar internamente a Luis Abinader en una eventual repostulación y llevar entonces otro candidato en el PRM. Señores, Hipólito Mejía, está bien que nosotros lo subestimemos. Está bien que entendamos que es un muerto político. Pero que lo subestime Luis Abinader es un gran error político. Porque a este segundo ya no es necesario que Hipólito Mejía llegue a proponerse él como candidato presidencial. Señores, nos olvidamos que tiene a su hija en la alcaldía del Distrito Nacional y que ésta llegó ahí tras un acuerdo con Danilo Medina. Que uno podría pensar a futuro que no es descabellado de que de alguna forma la facción de Danilo en el PLD apoye a Hipólito Mejía en el dos mil ointicuatro para no sé de qué manera, ya sea con dinero o no sé con qué otras más rullas, para que se posicione de cara a ser candidata presidencial. Así que tenemos que pensar en Hipólito no como el muerto político, sino en Hipólito como el individuo que ha sabido colocar estratégica e inteligentemente a uno de sus vástagos en una posición que lo pone en, digamos, a tener el potencial para llegar por lo menos a ser en términos nominales candidato presidencial. Carolina Mejía es la apuesta de Hipólito Mejía. Entonces, ¿dónde se conecta, digamos, esas metas o apetencias políticas del viejo roble con lo que está ocurriendo actualmente muy simple? Fíjense cómo de manera ingenua Luis Abinader le cede el Ministerio de Defensa, le cede el Ministerio de Agricultura y otros lugares por ahí a Hipólito Mejía para querer, digamos, aquietar y comprometer con su gestión a Hipólito, diciéndole, mira, ahora el presidente soy yo, no es Danilo, ahora tú deberías, digamos, bueno, deberías barrer hacia acá. Pero Hipólito es Hipólito. Fíjense cómo esos nombramientos de elementos de Hipólito trajo mucho malestar en las bases del PRM, sobre todo en el Ministerio de Agricultura, porque esa dependencia del Estado tiene decenas de estructuras, qué sé yo, o sea, organismos que interdependientes, que si el FEDA, que si trabaja con el Banco Agrícola, etcétera, desde donde se pueden cabildear puestos de trabajo. Por eso cuando se le dio ese ministerio a Hipólito Mejía, las bases literalmente tragaron en sed. Pero miren cómo es la paradoja no de la vida, sino de la política, que esos nombramientos de gente de Hipólito en esos puestos causan descontento en la base. Pero después los nombramientos de familiares allegados a funcionarios causan más disgusto en las bases. Ustedes saben quién está pendiente a ese malestar en las bases del PRM para capitalizarlo políticamente. Señores, precisamente el mismo Hipólito Mejía. De hecho, cuando usted ve, por ejemplo, al mismo Juan TH criticando la postura de la cúpula del PRM en torno al tema de los nombramientos de las bases e incluso de comunicadores, o sea, periodistas de las bases, usted podría inferir de que existe una línea sistemática, un discurso, un relato que ya se está instrumentalizando para, yo no sé si decir, sabotear la gestión de Luis Abinader. Pero creo que el término adecuado es traer la incertidumbre y el malestar. Algo que podría hacer que otra persona en el PRM sea opción de poder sin la necesidad de tener que sacar al PRM del poder para luego decir, perdimos con Luis, ahora el que va soy yo. No. Aquí la jugada más fina y más elegante es la que está llevando a cabo Hipólito Mejía. Está socavando el liderazgo de Luis Abinader en las bases, erosionándolo para luego de tres años vender el discurso, previo a una primaria, qué sé yo, de que Luis Abinader traicionó a las bases. Y por lo tanto, esas mismas bases deben darle el apoyo a otro candidato. En este caso, según la lógica de Hipólito Mejía, ese candidato no sería otro más que su propia hija, Carolina Mejía, la actual alcaldesa. Ese es el juego de poder que está llevando a este segundo Hipólito Mejía en el PRM. Agitar con el descontento de las bases, con el tema de los empleos que no llegan para luego, señores, capitalizar eso para colocar a su hija con esos votos como la candidata presidencial en el 2024. Manuela Estrella y Félix Bautista eran socios, eran amigos durante mucho tiempo en las gestiones de Leónel Fernández. Pero en una ocasión, en el programa El Sol de la Mañana y ante la presencia de Julio Martínez Pozo, de José de la Luz, creo que estaba Merton Pineda, Erick Cabral, Víctor Gómez Casanova. Este señor, Félix Bautista, el senador de San Juan, llamó traicionero de traicionero para allá e ingrato a Manuel Estrella. Cuando él hizo eso, yo recuerdo que en República Dominicana esas declaraciones de Félix Bautista causaron un shock tremendo. Era algo como inesperado porque todo el mundo asumía que Félix Bautista y Manuel Estrella eran grandes amigos. Que de hecho, me parece que a este segundo, Félix Bautista aún es socio de una de las constructoras de Manuel Estrella. Porque usted sabrá que ese tema de ser socio, tener acciones y todo eso, no quiere decir que si yo rompo contigo a nivel personal, se va la parte comercial. No, porque eso se maneja en términos legales. Si yo soy socio y tengo acciones, la única manera que tú puedes sacarme de ahí es si yo vendo. Si yo no quiero vender, yo sigo siendo o estando en el cuerpo de accionistas de esa empresa. Entonces, a este segundo, Félix Bautista aún tiene acciones en empresas de Manuel Estrella. ¿Qué ocurre? Que esa división le propició un gran malestar a Leónel Fernández. Porque estamos hablando del individuo que él dijo públicamente que era como un hijo para él. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un empresario que recientemente, ese mismo Leónel Fernández, salió a defenderlo. O sea, que ese lío entre Manuel Estrella y Félix Bautista le dio duro al expresidente Fernández. Pero la gran pregunta histórica que tenemos que responder es ¿cómo se da o por qué esa ruptura? Y la respuesta la encontramos en el problema que tiene Félix Bautista y el mismo Manuel Estrella en Haití. Que hay que decir a este segundo que Manuel Estrella aparentemente y sus empresas han quedado mucho mejor parado que las de Félix Bautista, que son las que están en el lojo del huracán. Aunque evidentemente el senador ha negado las acusaciones del vecino país y también ha dicho que no se le ha permitido defenderse legalmente en un terreno, digamos, equidistante y justo, etcétera, etcétera. ¿Dónde y por qué se da la ruptura, señores? ¿El dónde es en Haití? ¿Y por qué? El por qué es básicamente el tema de los contratos en Haití. Félix Bautista y Manuel Estrella comenzaron una competencia entre sí por esos contratos que terminó canibalizándose o canibalizándose entre ambos, más bien. Eso no trajo nada bueno. Y el pleito de ellos dos vino por ahí. La campaña que se le montó a Félix Bautista desde CDN, independientemente de que sea cierta o no, ese no es el tema de este análisis para que no me malinterpreten. Ahora, esa campaña se montó por un conflicto de intereses que había entre Félix Bautista y Manuel Estrella por la contratación de las obras de Haití. Manuel Estrella quería calentar públicamente a Félix Bautista para sacarlo del mapa en Haití. O sea, a un trabajo, digamos, un trabajo en República Dominicana para calentar al senador, ¿no? Ponerlo en el ojo del huracán y que eso sabotease las contratas o los compromisos que podía adquirir Félix Bautista bajo sus empresas Adón y la constructora Rofi, que al final del día, no. Félix Bautista se salió con la suya y obtuvo esos contratos. Y ahí está el lío de que si, de que si aplicó, de que si cumplió o no. Ya eso les tocará resolverlo en términos legales. Pero la razón histórica de la división de estos dos individuos, que no le quepa a usted la menor duda, se dio el tema por los cientos de millones de dólares que había en juego en Haití. Evidentemente, Manuel Estrella quería ese pastel para él solito. Voy a hacer esto breve. Me llamó un dirigente del PLD diciéndome que, caramba, esos ataques que tú has hecho de Danilo Medina todo este tiempo, te van a valer que te saquen unos expedientes, que el dinero que tú cobraste, que etcétera, en fin. Entonces, debo decir públicamente a esa persona, que es conocida mía, aunque es del entorno de Marchena, yo podría pensar que esa llamada vino por ahí, pero amén. Yo trabajé y entregué un producto a lo que hoy día es el Idopril, una campaña audiovisual por valor de poco más de un millón de pesos. Mi propuesta fue la más económica y eficiente. Y parece ser, bueno, parece ser, no, lo es. El que estaba ahí, el ministro que estaba ahí, que era Elizabeth Matos, tiene que ser una persona seria. Porque yo entregué mi trabajo y me pagaron mi dinero pronto. Y no vi a nadie en buen dominicano azarando para que le saque un por ciento para sacarme mi pago. Antes de eso, en la primera gestión de Danilo Medina, hice un trabajo cultural de cuatro años en el Ministerio de la Juventud, trabajando con el tema de la literatura en los jóvenes. Algo que para mí no es difícil, porque todo aquel que me conoce y sabe cuál es mi formación, y dije, bueno, vamos a hablarle, vamos a incentivar a los jóvenes y adolescentes a que conozcan, qué sé yo, a Humberto Eco, a Augusto Roabazos, a Horacio Quiroga, déjame ver a Carlos Fuentes, ni hablar ni decir de los autores más conocidos como García Márquez, fenómenos un poco más rebuscados como Jorge Armodio en México, Busutil en España, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esa es mi vida, lo ha sido siempre desde que tengo uso de razón, los libros que están aquí detrás. Entonces, ahí hice un trabajo de cuatro años, en el primer gobierno de Danilo Medina, en un área estrictamente cultural, que es la que me compete. Fuera de ahí, no tengo más nada en el Estado Dominicano, ni en las gestiones de Leónel, ni después en las de Danilo Medina. Yo no sabía que trabajar para alguien significaba que tú tenías que vender tu criterio personal, porque todas las cosas y críticas que he hecho del gobierno, yo las sostengo, las mantengo, y hay algunas cosas que yo sé que no las digo porque noto que si no hace referencia a ello, Nuria Piera, Alicia Ortega, el otro, Marino Zapete y compañía, que son los duros del negocio, yo digo, cuidado, no me conviene decir esto, porque si Marino Zapete que un cabeza caliente no lo dice, por algo es, y me freno, ¿no? Pero las críticas que hago, yo las mantengo. Digo, y reitero, Danilo Medina convirtió a República Dominicana en una caquistocracia, ¿no? Y caramba, yo lamento que ese sea el criterio. Trabajas para el Estado, ya tú tienes que obnubilarte en términos críticos. Señor, no es así. Ahora, yo voy a concluir diciendo que me haré el ingenuo. Yo no sabía que trabajarle al Estado significaba que uno tenía que obnubilar su conciencia crítica, ¿no? Que uno tenía que ver las cosas malas y dejarlas pasar. Gracias a Dios, al día de hoy, yo hago más dinero de mis empresas que lo que podría garantizarme el gobierno o cualquier gobierno a través de una simple igual. O sea, en ese sentido, yo hago algo o he logrado algo que casi la totalidad de los peledeístas no han conseguido, que es saber cómo hacer dinero fuera del Estado.